Mi nombre es Bruce Perry, soy explorador y líder de una expedición. He pasado un año visitando algunos de los pueblos más remotos del mundo para ver cómo están cambiando sus vidas. Creo que hay sólo una manera de entender verdaderamente otra cultura, y es vivir como ellos y convertirse, por un corto tiempo, en uno de la tribu. La tribu con Bruce Perry, viernes a las 21.